¡Suscríbete al canal! Muy buenas gente, mi nombre es MC100MDQ nuevamente desde el sótano underground mundialista crew y en el día de hoy vamos a estar haciendo una reacción al cuarto reggae sci-fi Sí, miren como le dije sci-fi, suena rey ¿no? sci-fi Bueno, escuchá, ya hemos hecho las reacciones a los otros, al 1, al 2, al 3 y este sería el cuarto que está claramente en el canal de Pure Negga o Pure Negga para los amigos Mira, fíjate, acá está, sci-fi 4, va a estar Pure Negga, Chusterfield, King Magneto, Rastachai, Fireboy Solo Mateo y Necrojoker Fíjate que un detalle acá de todo esto, ¿no? Yo estoy suscrito al canal de él porque suscribirse es datis Entonces dale click ahí al botonito y suscribite, activa la campana, activa la llamada, activa todo, activa todo Si querés dar like, me re gusta, si querés compartir, compartilo, si querés agarrar el celu de tu mamá y suscribirle al de tu papá, el de tu hermano, el de tu hermano, el de tu tía, el de tu tío, el de tu abuelo, el de tu abuela, tal de tu perro, si querés Pero hacelo Queremos llegar a los 3.000 suscriptores o también a los 5.000 y por qué no, ya que estamos soñando grande, por qué no a los 10.000 Wow, sería una bomba Che, bueno, escuchá Esta es la versión 4, hay otras, las reacciones están hechas, hay más de 580 reacciones en el canal Así que busca, no sé dónde están, pero búscalas porque están Eh, así que nada, la verdad que son muy, muy buenos estos Zaffer, a mí me encantan realmente Eh, vamos a leer un poquito Estamos con, bueno, bla, 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 este Junto Explosivo es su historia en su primer volumen Vuelve después de largo tiempo, por consecuencia que muchos ya sabéis, no sé cuáles son las consecuencias, pero no me importa Ahora lo importante es que están, ahora volvemos más fuerte que nunca, con ilusión, ganas y amor, repartir para todo el mundo Agradecerle a la zona David, dueño del local, bueno, bla, bla, no voy a hacer publicidad Por todo el trabajo y esfuerzo para hacer esto posible Gracias a su agrado, bueno, grabación y edición Eh, grado y mezclado Producción del beat Máster del tema La letra, bueno, cada uno La guitarra solista Ah, eso era esto Bueno, información y links Y acá a los información y links de cada uno de los participantes del, del, de este video Así que bueno, vamos a ver con qué nos encontramos Creo que esto va a ser una bomba Todos los, los, el regreso Es como que Como que uno que es mejor que otro, ¿entendés? Entonces ya no sé con qué me, no sé con qué me puedo encontrar acá No sé con qué me puedo encontrar acá Por los integrantes que hay, es una bomba El único que no conozco es, sinceramente, a solo Mateo O Mateo, solo Arte Mateo, no sé cómo se pronunciará Pero Al resto sí, son una bestia Una bestia Así que nada, basta de chacharas Vamos nada más y nada más que darle play Me gusta, me gusta, me gusta el barcito Qué onda, a ver No me sabe, yo me siento Un saludo Oské! ¿Y al mundo lo espera? Ah, estemos bien o no? Gas que se ponen real Tal vez nos quieran apartar Pero aquí muere el mal Mándame una señal del bien Si vos ves luchar por lo real Llegará la señal Ganará la verdad más fuerte Welcome, ya pedían esto de hace tiempo Pero el marinero no conoce el temor Somos mensajeros del viento Tanta mentira hizo fuerte al mento ¡Stop! Se acabó lo que se inventan Todas son de calle pero no la representan ¡No! Vamos a estar en venta Cuidado el mensaje de la gente que lo intenta Toma mensaje pa' ti No, no, no Te creíste lo que inventan No comparto nada con raperos de la tienda ¡Brunda, sí, tú, chst! ¡Eh, cálmate! Mágicos momentos con los reyes del reggae Olor sin seguir en... Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Donde no duele no inspira Fue que me sentí solo Levanté una frontera Pero yo vi afuera Encerrado en su retina había goteras Y escogiendo con las yemas De sus dedos mis costuras Me mira, me hechiza como santera Sabe cómo dañar mi cordura No hay cura para lo que no dura Nadie espera Puesto porque tengo la visión del jugador El trazo del pintor que pinta con el corazón Lo puro lo adulteraron, lo volvieron ficción Lo oscuro si no se resuelve, genera fricción Te juro que he dudado hasta el punto de la adicción Deberá asomar la traición en quien buscaba mi perdón La tormenta siempre pasará No llores sin razón Sabiendo que volverá a salir el sol Tal vez nos quieran apartar Pero aquí muere el mal Mándame una señal del bien Si nos ves Luchar por lo real Llegará la señal Ganará la verdad más fuerte Original Llegaron los mana No soy rock pero somos del sci-fi El political fecan y las gracias Te miran de lejos y yo soy una lanza No more lies No more lies En esta vida rápida por likes One more time One more blessed It's the reggae original No creces Me llama Manal King Rastafari Con barras de acero Es decir, mucha cali Vengo del espacio exterior De eso salí Pero con el flow del gato Misomeli Sigo siendo especialina One by one Muchos se creen pícoro y son Paikwen Me siento en un círculo al son del mal Y evito al maligno Porque tengo un plan Porque tengo Para Para, 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 para Vamos a hacer la primera impresión Sí, cambié la portada Cambié algunas gráficas Etcétera, etcétera Wow, amigo Es imposible no bailar Es imposible no moverte Va, no sé si te pasó ¿Se está pasando eso a vos? Ponlelo en el comentario Estuve bailando Dale Te obliga Te obliga al ritmo Te obligan ellos Pura nega Con esos flows Boludo Que pasada, amigo Que pasada Y Chusterfield Increíble Increíble Magneto también No, la verdad que son Son unos monstruos Ahora viene Rastachai Que también la rompe Boludo No, me encantan Me encantan estos Estos cypher Me encantan porque Vos fíjate Por ahí vos estás escuchando Por primera vez Una reacción mía ¿No? Y por ahí quiero Dar a entender O dar a conocerte Un poquito Por ahí no tenés Mucho conocimiento Por ahí estás empezando En esto Y está todo bien Todos arrancamos De alguna forma Fíjate como Con el El mismo Beat El mismo instrumental La misma música Cada uno se maneja Y fluye Y transmite De una forma distinta ¿Sí? Eso para mí Es increíble O sea Lo hacen todos Pero que lo hagan Ellos Y que Te sorprende Te sorprende Porque no sabes Con qué te va a salir ¿Entendés? La verdad que es increíble Así que nada El video Clásico Cypher De ellos Mira los otros Que están en el canal Pero bueno No te quiero entretener más Vamos a seguir Fulgando que tengo Unas ganas de bailar Con Rastachai Ahora dale Un criminal y bárbaro Que lo revienta Soy Ferre Que es a un lado La banda siempre está atenta No te has quedado Bro este flow Es el que renta Acapáralo Si es que las manos Te entra Bueno no nos mientas Que ya te hemos pillado Yendo por la izquierda Con el carro del helado No representas No representas Ni a aquel que la has copiado Y yo sin gastar letras De mensajes canalizados Yo ando Pase lo que pase De chilín con el comando Aquí sobra la clase Mando Tú serás otra base Con mi nofrase Que hace morir a la que satisfacea Tristes señoritos que andan buscando las gracias Por ser parte del progreso De calmar sus dancias Voy La ley de las circunstancias Supremática es la necromancia Tal vez Nos quieran apartar Pero aquí muere el mal Mándame una señal del bien Si nos ves Luchar por lo real Llegará la señal Ganar a la verdad Y yo les digo que Bye bye Pa' todos esos guay Que cambiaron de mando Buscando donde no hay que bail Bye bye Aquí reggae for life Y no esa puta moda Que buscáis Y así es que le digo No sé cómo fue Ni cómo le llegué al style Aquí los que ya quisieron Imitarme Chicos bailan La vida enseñan Pero si tú no le bailas Acápas en el charco Lamentándote si no hay más Aquí saltamos Desde el cielo de un avión Dándote positive message Y hace grave compresión ¿Qué más? Llega el boya Que te inflama la canción Y este driver Va a ser la oración De vuestra religión Y pa' que entiendan Siga mi life Y que reggae siempre estará Y es lo que hay Y el que lo sabe Lo siento Y ahora que escucháis A los pelas que rescataron Esa vibe Son mi gozo de... Persigue la luz Entre las sombras Yo sigo brillando Caminando con el alma rota Hoy me prometo No mirar atrás Cuando amor es la batalla Que me aleje de esa oscuridad Buscando respuestas No encuentro explicación Sé que la vida es mi pera Pero voy a hablar con Dios En el camino me encontré Lo que jamás pensé Tiene el rechazo O la envidia de personas Con un mal querer Por los que luchan Y se equivocan Por los que pelan Por esos sueños A pesar de estar en bancarrota El enemigo no busca la pop Y esa careta de falso Te la vamos a quemar Y es que no puedo creer En alguien que mete al fiondo El polo nunca está dormido Cuando ruge bien su voz Es el bandido El que vuelve con sigilo Fumador de psicotrópicos Y principios activos Son killer Revolucionario De la calle a la tarima Nace mi canción Con ganas de salir A quien ruina tiene encima Y no hay una salida Para atrapar en la rutina Melodias que inspiran Y la tinebla disipan Cierra los ojos Visualiza Lo que necesitas A try Suelta con dicha Dios me dio el bando La fuerza pa' que siga Semi-Fran-Rise El cambio en nuestras manos Lucha por la libertad El poder que le damos Se lo podemos quitar Fuerza y resistencia Quien se entregó En esta guerra Con su espíritu da paz A pesar de tanto mal El alma libra el hombre La oscuridad Vaso de gigante Sin miedo da Unidad es el arma perfecta Por resistente en quebrar Ya no dio Dejar de alimentar ¡Bum! Yo lo vi sentadito Y a un bastardo A este Se cruce Muy bueno Qué bueno amigo La verdad Muy pero muy cebado La verdad Muy pero muy cebado Están todos re locos No sé Quiero agarrar una imagen Random Esta está buena Sí Bueno Esos son los cifers No hay mucho más Para decir La verdad Que son increíbles La verdad Que cada uno Con su estilo Con su forma Yo conozco El trabajo De Swan Fireboy Porque lo he escuchado Bastante En diversos temas Y tal Pero la verdad Que es muy pero muy bueno A mi me Me receban Estos cifers Ahora me voy a escuchar Los Voy a hacer En retrospectiva Ahora me voy a escuchar El 3 Después el 2 Y después el 1 Porque la verdad Que no tienen desperdicio Buscarlos en el canal Acordate de suscribirte Que es gratuito Activar la campana Me gusta Compartir Escribir Todo Hace lo que quieras Hace lo que quieras Que ya no importa más nada La verdad Que es muy pero muy pero muy bueno Así que bueno Nada gente Espero que les haya gustado Tanto como a mi Los voy a dejar con las redes Para que puedan escanearlas Y seguirme también Así Le sacan la foto La otra La otra Así que nada gente Les agradezco por estar ahí Gracias por el aguante Gracias por el apoyo Nos estamos viendo en otra Cuídense mucho Bless ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!